Bienvenidos amigos a un episodio más del podcast de Jando Huella En esta ocasión, como se podrán notar, no he invitado, no traemos invitado el día de hoy porque estoy probando un nuevo formato de episodio La verdad es que ya llevaba tiempo queriendo hacerlo Y más que nada porque, en primera, es raro no tener a alguien aquí enfrente Lo segundo es que hay temas que normalmente no toco con los invitados porque normalmente dejo que la conversación fluya Y estos temas que quiero tocar en este tipo de episodios son más míos y son más de interés propio Y aprovechando que no hay invitado, me gustaría tocarlos Ahorita pues no hay nadie, pero tal vez en un futuro me gustaría tener a alguien pero que no necesariamente el capítulo se trate sobre él sino sobre los temas que yo quiero hablar porque pues son de interés mío, ¿no? Y al final este es mi podcast y pues al que no le guste pues se puede saltar este episodio No pasa nada Y bueno, realmente no quiero que dure tanto este episodio La verdad es que sí se siente raro que no haya nadie como interrumpiéndome o bueno, que siga los puntos de vista Entonces no sé cuánto vaya a durar este episodio Espero que no mucho Espero no alargarme tanto sobre lo que quiero hablar También porque ya es muy noche Son las 12.24 de la mañana O sí, de la mañana se dice Pero bueno, ya por eso me hice un cafecito aquí Salud Bueno, lo primero que yo quería tocar De estos cuatro puntos que traigo hoy Para empezar Estamos grabando hoy esto que es miércoles 27 Bueno, ya es jueves 28 28 de octubre Y yo tengo una fiesta el sábado 31 de Disfraces Sábado 30, mejor Y se me hace raro Se me hace como forzoso Querer hacer una fiesta de disfraces en Halloween Digo Y no es por el lado de ser aguado O algo así Sino que Pues no creo que tenga que ser a huevo Que sea de disfraces la fiesta Y va más por el lado de que No sienten que Ir a una fiesta de disfraz Puede ser motivo de Una burla que puede marcar toda tu vida Por ejemplo Bueno, aquí siento raro Porque no sé si voy a voltear a esa cámara O a esta cámara O a la de allá Pero pues ahí Este Yo creo que voy a voltear a eso No creo que sienten raro Porque O bueno Es una forma de De trauma Muy este Es un posible trauma Que te puede dejar el Ir a una fiesta de disfraces Y darte cuenta de No sé De que tienes poca imaginación O de que Tal vez no cuentas con los recursos Hay gente que A lo mejor No cuenta con los recursos Imagínate Decirle a la invitada Y la neta Pues no me alcanza por un disfraz Este Puedo ir sin Pues sin un disfraz Y tal vez La anfitriona O el anfitrión Entiende tu Pues tu Tu condición económica ¿No? Pero Pues a lo mejor La gente es mierda Entonces Lo más probable Es que se vayan a bordar De tu fiesta Entonces No sé Se me hace como que Como que muy peligroso Para alguien Que no cuenta Con el poder adquisitivo Para poder Comprar su disfraz Y la neta Para otros Que pues tal vez Lo suyo No son las fiestas De disfraces Pero pues Quieren ir a cotorrear Y digo No pasa nada de malo Está bien Que no te guste Y ahí es como que El dilema ¿No? Porque pues dices Pues voy a la fiesta Pero me voy a ver Como el aguado Pero no me quiero disfrazar Aclaro yo Si me voy a disfrazar Pero no sé Me cuesta Como que mucho pedo Porque aparte Yo soy malísimo En En los disfraces Es más Les voy a enseñar No este Nomás para que se les den una idea De lo malo que puedo llegar a hacer Haciendo los disfraces Ahí les va Voy a seguir hablando Para que no se pierda el audio Para que no No este Se sienta raro Y Pues bueno Bueno Esto para los que escuchan Es un disfraz Básicamente es de una piedra Bueno Bueno en teoría Es una piedra Pero ya me fumé la mitad Entonces pues ya Se hizo muy cortito Porque Fui a una fiesta de disfraces Y pues ya me vestí de cholo Y pues no me voy a volver a disfrazar de cholo Pero lo que voy es Pues la verdad Mi disfraz está muy culero ¿No? Y eso es Pues tal vez mi problema Por no ser ingenioso Pero lo que voy es que Se vuelve difícil A veces Las fiestas de disfraces Y por qué van a ir con las fiestas de disfraces Si cuando salga este episodio Pues ya va a ser noviembre Porque a lo que quería llegar Bueno ya independientemente Del tema de disfraces Pues ahora sé que es cosa suya Nada en contra de la gente Que hace fiestas de disfraces Pero pues Ajá Creo que se entiende Mi punto A lo que quería llegar Es que no se les hace Como medio Medio Tonto Medio irracional El que Vaya A una fiesta Con cubrebocas O sea Y a ver Aquí habría que definir A qué tipo de fiesta Y por qué ¿Por qué vas? ¿No? Porque por ejemplo Pongamos el ejemplo De que es en una peda ¿Ok? En una peda No vas a ir con cubrebocas Y estoy hablando de peda Pues de morros ¿No? Porque pues señores Ya son otra cosa Como carne asada Y eso ¿No? Pero a lo que voy es Si vas a ir a una fiesta En estos tiempos Pues yo creo que sabes El peligro que te expones ¿No? Y probablemente Al principio Estuvo O estaba muy mal El hacer fiestas Porque Porque Pues la situación Estaba muy grave ¿No? De hecho en el episodio Que grabé con Gustavo Hablamos un poco de eso De Porque Al principio Era como De muy mal gusto El que fueras a una fiesta Y anduvieras sin cubrebocas Y todo eso Pero O sea yo aquí tengo la duda ¿En dónde pones la línea? Desde el momento En el que empezaron A vacunar a los ancianos Que son los De mayor peligro Respecto Al COVID-19 Que si les da Son más probables Que fallezcan Que pues eso está feo Pero Por ejemplo A mí siempre Se me hizo como Muy Estúpido Porque Es lo mismo Que el meme Que dice De los güeyes Que se suben A la motocicleta Sin casco Pero con cubrebocas De que si te quieres morir O no güey Se me hace lo mismo Yendo a las fiestas Pues yo creo que Tú sabes O todos sabemos Que no está bien Pero entiendo El lado de que Por ejemplo Te aventaste seis meses Sin ver a tus amigos Y así Y pues vas a una fiesta Ok Y a lo mejor Y te quieres cuidar Pero la neta Es que O sea Pues ya Agarraste Tu carro Suponiendo que tengas carro ¿No? O el Didi O el Uber O en el mayor De los casos Pues el El transporte público Entonces Pues ya estás Al A la merced Del covicho Entonces Se me hace como Como medio Tonto Que alguien vaya Con cubrebocas A las fiestas Digo Pues cada quien Sabrá sus Sus Cosas ¿No? De por qué va a las fiestas Con cubrebocas Pero a mí se me hace En verdad como que Y Y digo Lo ideal sería como que No hacer fiestas ¿Ya? Porque quieran o no Sigue siendo un riesgo Pero Pues ya a estas alturas Con La segunda dosis Para los jóvenes De 18-29 No en todos lados Tristemente No en todos los estados Del país Pero Pues con una buena parte Al parecer Ya de gente vacunada Pues ok Yo diría como que Pues a lo mejor Y no es una pedota Pero Pues si vas a ir Pues no creo que Sea necesario Que tengas que llevar Cubrebocas Ahora Yo estoy hablando De pedas Entiendo que Hay fiestas de No sé Primera comunión Un baby shower O cosas así Y pues que va Gente de edad Más alta Y Pues obviamente Van como a cosas Más tranquilas Evidentemente Entonces ahí diría Como de que Ok Entiendo No sé No sé Que vayas al Baby shower De tu sobrino Y lleves Cubrebocas Pero Y también La otra parte Que a lo mejor No estoy viendo Es la gente Que tiene Enfermedades terminales O que sufre De asma Etcétera Y dices Ok Pero Es a lo que voy El simple hecho De salir Ya es un riesgo Y entonces Si lo haces O sea Si vas Y vas con Cubrebocas Yo creo que Pues A lo mejor Puede parecer Que Que vayas a quedar Bien ¿No? O sea Como que vas Con la intención De quedar Bien Me imagino Porque si en realidad Por tu condición Sabes que es peligroso Pues no vas ¿No? Al menos Eso es lo que yo pienso Y Y es como Lo raro de esto Porque como ahorita No hay nadie Que rebote las ideas Por eso le pedí A algunas personas Les mandé Qué tema iba a hablar hoy Y Entonces Estoy recibiendo Como que La opinión Y de hecho La idea De estos episodios En solo Es Eso Hablar de Cosas que yo Quiero Tocar Pero también Como que Tener los puntos de vista De gente diferente Y probablemente Terminar el episodio Con una idea Diferente a la que yo tenía O un poco más completa Y darme cuenta De que eso No tiene nada de malo Por ejemplo En Esta En este punto Sobre las fiestas De la gente Que va con Cobrebocas Tengo la Por ejemplo ¿Es este? Si es este Por ejemplo Algunos me pusieron Que Que está bien Tipos Se están cuidando Otra persona Me puso No es lógico Que quieran proteger Que se quieran proteger Cuando ya están Con mucha gente Encerrados Ajá Es a lo que voy Como Como la gente Que hace sana distancia En la fila De las combis Pues O sea De nada sirve La sana distancia Si adentro Todos están juntos ¿No? También aquí dice Pues puede que Quiera cuidar Pues puede que Sí A ver Bueno Pues puede que Se quiera cuidar Pero si va a estar así Mejor que no vaya La probabilidad De contagio Es la misma Con cubrebocas Que sin En un lugar cerrado Otras me pusieron Ser responsables Y mamadores Una chava Me puso Covidita Pero siempre Responsables Otra chava Me puso Aparte Nadie puede estar En una fiesta Sin cubrebocas Ok No Estar en una fiesta Con cubrebocas Ok Otra persona Me puso Pues yo lo veo bien No sé Es que cada quien Toma las medidas Que le parezcan Aquí nos juzgamos Buena Una respuesta Muy completa Creo que me voy a quedar Con esa Mientras no estés pedo Está mal Dice No entendí Pues no más No mames Para qué Ya están con un buen De gente Ajá Lo que voy es Si vas a estar en la fiesta Bueno A lo que yo puedo interpretar De todas las Opiniones Es que si vas a estar En la fiesta Con cubrebocas Mejor no vayas Y pues sí No por el hecho De ser como Mamador O discriminar Sino que pues Si en realidad Te quieres cuidar Pues quédate en tu casa Y no es forzoso Ir a todas las fiestas Que es a lo que Dije al principio Si lo hacen Por quedar bien Con la persona Que te invitó Porque es familiar O es un compromiso Que no se va a repetir Como una primera comunión Etcétera Un cumpleaños De un niño Etcétera Pues mejor no vayas O sea Digo Si en realidad Te quieres cuidar Pues no sales Pero pues son Opiniones divididas Me gustó mucho Esa respuesta De una amiga Que puso Pues yo lo veo bien O no lo sé Es que cada quien Toma las medidas Que le parezcan Aquí no podemos Jugamos Entonces Pues ahí se los dejo Este No sé que habrán pensado Cuando abrí el tema Pero pues ya leí Algunas de las opiniones ¿No? El segundo tema Que Que quería tocar Es Respecto a las salidas Y quiero Ser muy puntual En este punto Porque A ver Yo soy de la idea O bueno al menos Era de la idea Que si invitas a salir A una persona Ya sea amigo O en plan De Le voy a tirar el rollo O No sé De Pues así casual O O incluso Con algún familiar Y si tú le dices Por ejemplo Hoy que es jueves Oye Te invito a salir A tal lado El sábado De la próxima semana ¿Jalas? Eh Si Este ¿A qué hora? A tal hora Te veo en tal lado A esta hora Ok Ok Si Perfecto ¿No? Y ya quedaron Desde el jueves Para mí Para mí Yo de mi parte Que la invité Digo Ok Ya la invité Ya no tengo Por qué De Preguntarles Y ya me confirmó Que nos vemos El sábado ¿Por qué digo esto? Porque Porque a través De malas experiencias Me di cuenta Que pues No todos Pensamos igual ¿Verdad? Entonces Me di cuenta Que hay muchas personas Y les digo O sea No importa En qué plan O sea Tanto familiares Como amigos Como algo más Me di cuenta No me mandaste Mensaje Pues pensé Que ya no íbamos A hacer nada Y pues ya No voy a poder Y así Y a mí Se me hace Como que una mamada Pero la verdad Es que me di cuenta Que mucha gente Se le hace normal O sea Yo creo Y pienso Que si ya quedaron Desde un día O al menos Eso creía Pues ya no había Por qué Como que rectificar Yo que te invité O sea Y ya me dijiste Que me dijiste Que sí Pues ya En dado caso De que cancelara La otra persona O que yo cancelara Te digo Oye Sabes que Se me atravesó esto La neta No voy a poder Ahí sí te mando Mensajes De que Otro día podemos O pues ya Ni modo ¿No? O del otro lado Si esa persona Me dice Este ¿Sabes qué? Se me complicó Mejor la otra semana O ya no Vemos luego Y eso Como de ok Pero Pero ya sería Pues por la otra persona ¿No? Yo Yo me quedaré Con la idea De que todavía Vamos a salir El sábado Mientras no me diga nada ¿No? Y a lo que voy Es muchas personas Eh Y les digo A través de malas Experiencias Eh Bueno Alguien me puso Yo digo Que está bien Recordarle a la persona La semana que van a salir Otro me puso Yo sí lo hago Nomás para confirmar Aunque ya me hayan confirmado Desde antes O sea Ya sí confirmó Un día antes Alguien me puso Creo que no es necesario Porque la Porque la gente Es muy informal Y tiene que confirmar Un día antes Ok Sí también Depende de yo creo Del tipo de relación Obvio que si ya lo pactaron Así sea Desde hace un mes O hace un año Ya se hizo Y quedaron No hay que volver a decir Eh Exacto O sea Si ya quedamos Pues ya Ah no mami Yo que ahí entiendo La parte de que Pues se te puede olvidar Pero Pues lo anotas O no sé O sea Bueno Es que ese es el otro problema A lo mejor para mí Está muy normalizado Pero para la otra gente Puede ser muy olvidadiza Por ejemplo Un güey me pone Siempre tienes que confirmar Un día antes Otra persona me pone Yo creo que está bien Como para fijar bien Algo porque siempre Hay algo más en mente Y se nos olvida Se nos va la onda Y mucho más Y es con mucho más Tiempo de anticipación Ok Eh También es buen punto Yo creo que ambas partes Pueden preguntar O avisar Si se van A ver O un día antes O cuando sea Otra me puso Depende de la persona No vale verga Y se le olvida Ahí sí le tienes Que recordar Ok Si es con una persona Que ya conoces Que se le olvidan las cosas Pues sí Si entendería Como de que Oye ¿Te acuerdas Que vamos a salir La otra semana? Por ese lado Sí lo entiendo Pero por ejemplo Cuando hay alguien nuevo Pues ¿Qué dices? ¿O qué haces? ¿No? Es como de O sea Con gente Que ya topas Pues es un poquito Más fácil Pero Por ejemplo En plan de salir O así Y cuando no conoces Bien a la persona ¿Le recuerdas Un día antes? O no Eh Otra persona me pone Es algo que a mí me choca Que ya Te digan que sí Y en realidad Te digan Ay Es que no me dijiste Ya nada O sea ¿Para qué te Tengo que volver A preguntar Si ya habías quedado En algo Pero igual Si es en meses Mes con mes Le voy recordando Ya el mismo mes ¿No? Ok Eh No mames Como Creo que está bien Porque algunas veces Se te va el pedo Entonces puede ser Como un recordatorio O porque muchas veces Se dice así De vamos a salir Y queda el aire Ok Entonces pues Con eso yo sería Un poco más serio Creo yo A mí me han dejado Plantado Desde ahí Prefiero confirmar Un día antes Para mí está bien Si me preguntan Un día antes E igual a mí Me gusta preguntar Ok Si soy yo Eh Igual ¿Cuántas veces Me dejaron plantado? Desde ahí Y me dejaron plantado Por la razón De que Pues no avisé Un día antes Y ya que Faltaban no sé Dos horas Y le ven Oye Si vamos a Si vas a venir O así Este Me dijo Oye Es que como ya No me dijiste nada Eh Pero ya no se puedo Y ok O sea Si si en puta Yo digo que si en puta Yo le digo que Que por eso Tengas que odiar a la persona O maldecirla O decirle que es una Pendeja Es La situación Es una pendejada No la persona Ok Entiendo que Y ahí me di cuenta Que pues cada quien Tiene sus formas De confirmar Para distintas citas Entonces Este A raíz de eso Y de hecho Tal vez Por ese lado Lo tengo que agradecer Porque A raíz de eso Para el podcast Confirmo El mero día O un día antes Para prepararme Y pues No perder mi tiempo Porque pues es un día Un día completo Y que le dedico al invitado Y si yo no mando Confirmación un día antes Pues si ha habido Veces en que Bueno Más bien Gracias a que Mando confirmación De oye Si vamos a armar esto O no He movido Por ejemplo Hoy Este Iba a grabar uno Ya verán con quien Pero Le mandé mensaje Y se movió Y no pasa nada Pero esto es como Pues no es algo Formal O sea Se puede cambiar Entonces Si ustedes son como yo Respecto a la idea De De que Si así sea un mes O tres semanas Y ya quedaron Para dentro de tres semanas Les recomiendo Que me den el mensaje Un día antes Sobre todo Si es con Con una persona Que no conocen Y Y si es con una persona Que ya conocen Pues ya O sea Por ejemplo Si alguien De mis amigos Que está viendo esto Pues ya saben Que si quedamos Desde hace un mes Pues yo no tengo problemas Pero ahora si que es Es cuestión de calarle Con cada persona Pero la verdad Si se me hace una mamada Que Pero bueno Son Son este Son opiniones Tampoco es como que Yo tenga la verdad Absolutamente El tercer tema Es Ok Las personas La gente Que estudia Solo por el Por el ¿Cómo se dice? Gente que solo estudia Por Por Porque cuando se gradúen Se refieren a ellos Como licenciados O ingenieros Lo cual Ok A lo mejor Como que la pregunta Está muy Ok De 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 dar muchas Interpretaciones Porque Pues Tal vez O en su mayoría Hay muy Más bien Hay pocas personas Que tal vez Realmente estudien Por el hecho De que les llegan Ingeo licenciado Ya sea Ya sea La carrera Que sea Pero A lo mejor No está Como que Explícitamente Demostrado Pero Implícitamente Si No se si me Dea entender Porque Digo Si tu O sea Realmente Esa es tu idea De estudiar Tu carrera Porque solo te llaman Ingenieros Licenciados Pues que Pendejo ¿No? Pero A lo que voy es La verdad es que El tener un título En este país Está muy Muy dado Como a Como a A que te Debe de poner En un pedestal Sobre todo Las ingenierías Eh Ya que Está El famoso Meme este ¿No? De que ¿Cómo está Ingeo? Yo puseaba con el Inge Cuando todavía estudiaba O cosas así Y tal vez Eh Pues puede ser Broma y todo eso ¿No? Pero la verdad es que Cuando Al menos yo que he tenido La oportunidad de Trabajar en distintos lados Con ingenieros Licenciados Y todo ese pedo La verdad es que Te das cuenta que Que para ellos Si es Si es algo Como que O sea Como que Ingeniero fuera su tercer nombre Lo cual es una mamada Y de hecho No sé si se dan cuenta Pero por ejemplo La gente que vive En residencias En ¿Cómo se llaman estas Otras cosas? Lotes Manzanas Gente que cuente Con un policía Que cuide la entrada A eso me refiero Los policías Normalmente Cuando llega Un arquitecto O así Le dicen Ingeo O algo ¿Qué pasó? Milik Lo cual Es a lo que voy Con lo que está Con lo que está Puesto implícitamente Sobre la idea De ser ingeniero O licenciado Que la verdad es que La gente La gente Que pues no Tiene ese título Como que tiende A ver En un pedestal A ese tipo De personas Cuando la verdad es que Independientemente Creo yo O sea Si seas El mejor ingeniero O el mejor Licenciado En lo que sea El mejor ingeniero Civil O yo que sé De nada sirve Si eres Una mierda De persona Y lo he visto He visto como Ingenieros Tratan mal A los trabajadores Y es una impotencia Porque O sea Se dan valor Por el hecho De que están En una posición De poder Y aparte de eso Se creen mejores Por ellos Contar con el título Que las personas Que realizan El trabajo pesado A lo cual Yo no digo Que los ingenieros O los licenciados No sepan Hacer su trabajo Hay Es como todo Hay gente que sabe Hacer muy bien Su trabajo Y hay otra gente Que no se va a hacer Para nada Su trabajo ¿No? Pero lo que voy es La mayoría De las veces Y ya Esa es la otra Tampoco quiero decir Que todos los ingenieros Se paran el culo La expresión del barrio Ni los licenciados Hay Es caso por caso Pero en su mayoría Todos sabemos Que Ser ingeniero O licenciado Como que hoy Como que es 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 No se Es como Como que es Lo vuelve un semidios Y es como De neta Y se los digo Porque he visto Como Pues son Groseros Con 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 la clase obrera ¿No? Y Es Es muy triste Y a lo que voy es Está puesto Implícitamente Que Se les respeta Solo por sus títulos A estas Denominaciones Tienes ingenieros Licenciados Ingenieras Licenciadas Cuando realmente No debería de ser Algo por lo que Te reconozcan Creo yo No creo que X persona Te diga ¿Cómo está Domíngen? No creo que sea Necesario Porque eso Lo que voy Como que se lo toman Como si fuera Un tercer nombre Y es La neta No debería de ser Tan importante Al final De todo Todos somos Personas Y no Por ser Un ingeniero Vales más Digo Esto es en En relación A la calidad De la persona ¿Sabes? No te hace Mejor personas Tener un título Y no vuelve Mediocre Una persona Que no tenga Un título Eso es a lo que A lo que quiero llegar Porque claro Que O sea Si decimos Que Un albañil Contra un ingeniero Civil En cuanto a la Construcción De una casa Pues obviamente Que necesitamos Más al ingeniero Civil Yo no digo Que no Pero eso No No debe De ser Razón Para demeritar El trabajo Que hacen los Obreros Ni Una razón Para creer Que los Que Cierta profesión Es más valiosa Que otra ¿Sabes? Y Que eso No importa Ni define La calidad De persona Que eres Porque como Les digo Hay ingenieros Bien mierdas Hay licenciados Bien mierdas Y Pues hay obreros Que también Son Son la mamada ¿No? O sea Tampoco todos Los obreros Solo trabajan Dignamente ¿No? O sea Es caso por caso Pero lo que veo Es que está muy marcado El punto De creerse mejor Por tener una carrera Cuando No creo Que debería De ser así Por ejemplo La gente Aquí me puso Tal vez Les importe Que piensa La gente De ellos Por eso Estudian Para que Les llamen Ingenieros Son licenciados ¿Ok? Es un buen punto Creo yo Se me hace bien Mediocre Mejor La verdad Estudian algo Que les apasione Para que no sean Infelices Toda su vida Hay gente así Si es así Se me hace una tontería Pues ya es decisión De cada uno Al final El que se está Chingando Es el o ella No sé Estudiar por estudiar O estudiar algo En lo que Te guste No sabía Que hay gente así No conozco a nadie Que estudie Por eso La verdad No sabría Es otra motivación Aparte de que No te corran De tu casa Como en mi caso ¿Ok? Una mamada Porque se estudia Algo que te guste O trabaja En algo que te gusta A ver Una mamada Porque pues Estudia algo Que te guste O trabaja En algo que te guste De preferencia Pero no solo Porque te digan Lick O bueno Licenciado ¿Eso qué? Puedes ser licenciada Y ser un inservible Exacto Eso es lo que voy ¿Ves? Aquí veo que Como Como que Ajá Lo que les digo Al principio Como que No No es explícitamente Que alguien estudie Porque le digan Licenciado ingeniero Sino que viene Como que Implícito Que eso te va A generar Un respeto Hacia tu persona Lo cual es cierto Pero eso no quiere decir Que esté bien Porque Ese respeto Se gana A raíz De Demeritar El trabajo De la gente Que no tienes El título Que trabaja para ti Lo cual Eso no los vuelve Menos importantes Para la sociedad Así que No sé Qué opinión Ustedes Ahí se las dejo Y ya para cerrar No sé cuánto tiempo Llevamos Creo que llevamos Como media hora Está bien Tampoco De hecho Ya estás Duró más De lo que Que quería A ver Es No Este no es Si Es El último tema Para tocar Es sobre Las relaciones De hoy en día Déjenme Tomo un poco De mi café Salud Parejas De hoy en día Ok Y más Más allá Que parejas De hoy en día Es Es la idea De De lo que La gente Tiene como Relación A ver Cómo estructurarlo Un poco mejor Es la idea Que tiene la gente En la actualidad De lo que es Tener una buena relación Ajá ¿A qué voy con esto? Como que Es esta Al menos Lo veo yo Se tiende a Generalizar Una idea Sobre Si tu pareja No tiene Responsabilidad Afectiva Bótala La verga Si Si tu pareja No se deja Meter el dedo Bótala La verga No sé Cosas así Si Si no se da cuenta De lo bonita Preciosa Inteligente Que eres Bótala La verga Y en cierto punto Tienen razón Yo no digo que no Si O sea Si estás con alguien Que no te ayuda A crecer Entiendo Que lo debes De mandar A la goma Pero lo que ves Como que Como que la idea De tener pareja Ahorita Es Es que Es que La persona Que llega A tu vida Tiene que tener Todo lo bueno Y nada De lo malo Como si ya Viniera Este Como si ya Viniera En tu código De nacimiento El saber Tener Responsibilidad Afectiva El darte cuenta De tus errores El poder Tener comunicación Asertiva El darte cuenta Que para Que depender De otra persona No está bien Emocionalmente Digo Monetariamente A lo que voy Con esto Es Está bien Está bien Que alguien Tenga estándares Altos Sobre el tipo De persona Que quiere En su vida Con la que quiere Compartir su vida Yo no digo Que no De hecho Creo que es De las mejores Cosas que puedes Hacer Porque No Tener una relación Para mí No debería De ser una cosa Que se debe De tomar A la ligera No es algo Que creo Yo Que Que se deba De hacer De cambiar De pareja Cada tres meses Y de repente Te sacas de onda Porque Eliges Puro idiota Y pues Si Porque Estás eligiendo Superficialmente Y cuando Se entra A la etapa De ver Lo que realmente La persona Te puede ofrecer Pues Al final No se dan Las cosas Y por eso Se bota Y es pérdida De tiempo Y es una herida Más a tu corazón Entonces ¿A qué voy Con esto? La verdad Es que Creo que Cada relación Debería De definir Sus propios Acuerdos Sus propios Acuerdos No creo Que existe Una regla General Como les decía Antes Tener Las expectativas Tener las expectativas Altas Claro que Ayuda Obviamente Pues claro Que el respeto La confianza El saber Dar tu punto De vista Asertivamente Esas cosas Claro que Vienen como Que en un paquetito De alguien Que debería Ofrecerte Pero lo que voy Es por ejemplo Si llega una persona Y a mí me gusta Mucho No sé Ver series Y a ella le gusta Tal vez un poco Más leer No porque A ella No le guste Ver series Ni porque A mí no me gusta Leer Quiere decir Que por eso Debo de dejar Ir a esa persona Y a lo que voy Es Este es un ejemplo Como un poquito Más Entendible Creo yo O superficial Pero lo mismo Es como que Por ejemplo A lo mejor Hay una persona Que tú conoces Y es muy buena onda Y te cae muy bien Te hace reír Crees que Te sientes a gusto Con esa persona Y todo lo demás Y sientes Y sientes las maripositas Comúnmente Que le dicen Pero tiene un defecto Que es No sabe expresar Sus sentimientos Al momento De tener una No sé Una Una conversación Complicada Sobre un tema Serio Imagínense Imagínense Un tema Imagínense Que esa persona Pues creció Con sus papás Y sus padres No le daban Como el Como que Esa comunicación Entre padres E hijos Y no le demostraban Tal vez De la forma Que él quisiera Que lo querían Entonces esta persona Crece De una De una manera Donde no puede Hacer saber Sus sentimientos Tal vez al 100% O que le cuesta mucho Que no sé Se traba Porque no está Acostumbrado A hablar De su sentir Con alguien Y a lo que voy es Si tú En un principio Lo ves Y dices Sabes que Este güey No O esta mujer O este hombre O como quieran verlo No sabe No sabe expresarse No sabe Decirme Cuando está triste Y no sabe Decirme Cuando si me quiere O así Algo que Este Y tú Lo ves Superficialmente Y lo botas Pues es como de Pues a lo mejor Si le hubieras dado Chance Y él Te hubiera explicado Que le cuesta Porque pues La relación Con sus papás No era muy 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 sentimental Y que por eso Le cuesta Expresar Sus sentimientos Pues le das Chance Ok Te puedo ayudar Sabes que Puedes ir a terapia Pero ya no lo abandonas Y no lo das Como de que Este pendejo Este No tenía Lo que yo quiero Y esa es como que Mi crítica A las relaciones De hoy en día Que Y bueno Y un poco más Este Como profundo Es que como que La gente tiende A tener Muchas expectativas De que Ah si yo quiero Que tenga esto Esto Y el otro Y ello Pero no se dan A la tarea Primero de darse cuenta Que es a lo que Es lo que ellos Tienen de virtudes Y de defectos Entonces Quieren que Quieren que su pareja Sea lo más Perfecta posible O lo más Empática Etcétera Pero cuando la tienen Y te das cuenta Que tú eres Del problema Es como el que Sabes que No Eso es a lo que voy Como que Saben Bueno Estas son ideas mías Como que Creo que La mayoría de la gente Ahorita Quiere Quiere Demasiado Pero no lo ofrece Y lo quiere Primero Antes de dar Y al menos yo Por ejemplo No sé Si llega una chava Y me gusta mucho Yo sé que Por ejemplo Ahorita no sé cocinar Y si esa chava Me dice Es que a mí me gusta Que pues los hombres Sepan cocinar Pues ahí hay de dos O sea Pues yo hago Un examen de conciencia Y digo La verdad Yo no sé cocinar Pero ¿Sabes qué? Puedo aprender Me puedes ayudar No sé Y con cualquier Otro tipo de problemática Este Y ella me dice Ok va Y no Pero yo ya sé Que me atrae Esa persona Y sé que a lo mejor No tengo algo Que ella quiere Pero no por eso No hago el intento Por querer dáselo También hay 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 cosas No No quiero Quedar en el que Ah es que También hay que Saber identificar Qué tipo de cosas Tampoco Tampoco es como que me diga Es que si no me das La prueba de amor No No me quieres O sea No caigan en pendejadas No estoy hablando De ese tipo de cosas Ah es que Si no me das Cinco O un regalo cada mes No podemos ser novios ¿Sabes qué? Este Si Si se encuentran En esa posición Vótenlos a la verga No No los merecen Los regalos No son No son la única manera De demostrar afecto Hacia la persona Que quieres Y si esa persona Solo quiere que Se lo demuestres De esa manera No vale la pena Ese es el tipo de cosas Que me refiero Que pues Ok Y ¿A qué vivo con esto? Ah sí Ese es mi conflicto De las relaciones De hoy en día Que Creo que Muchos se van Por lo superficial Y por eso Terminan Encontrando al amor De su vida Cada tres meses Lo cual no creo Que está bien Porque Hay una frase Muy chida Que dice Que tras cada herida Se amarra el corazón Y yo creo Que es verdad No deberías De entregarle Tus latidos A una persona Diferente Cada tres meses Y antes de Tener las expectativas Altas Que está bien Tenerlas Yo no digo que no También debes De darte cuenta Que tanto tú Puedes ofrecer Que te hace falta Mejorar Y también Darte cuenta De que Oye Soy malo en esto Puedo mejorar Dame chance Pero Siempre Antes de Recibir Hay que dar Creo yo Y bueno Para cerrar Voy a leer Algo de lo que me di Pusieron en las preguntas Dice Están mal pedo Porque no saben Lo que quieren Y te hacen creer Cosas que no Yo creo que nadie Sabe lo que quiere Pero Hay gente que no está Aclara Con Respecto A lo que quiere En una relación Y nada más Anda Y Otra dice Raras Otra dice Están bien bonitas Bueno A mí me gusta Mucho la mía Y es actual Un chavo Me puso Ya nadie busca Nada serio Le temen al compromiso Y quieren Solo lo bonito De una relación Creo que ese es Un buen punto Es lo que les digo Como que todos Quieren lo bueno Comunicación asertiva Empatía Responsabilidad afectiva Que no reprima Sus sentimientos Etcétera Etcétera Tanto para mujeres Como para hombres Y no estoy generalizando De un sexo a otro Es de ambas partes Y solo quieren lo bonito Pero cuando se dan cuenta De lo feo Pues se van Y eso yo no creo Que sea amor Porque Al final Nadie es perfecto Y si Y La persona que te gustaba Tener algún defecto Y creo que decide Si trabajan en ello En como pueden Acomodarse Para sobrellevar La relación Bajo ese defecto Intentar mejorarlo De ambas partes O decir Sabes que Él tiene esto Y por eso no se armo Mejor me voy Eh Se acuerdan El monogamio Sin embargo Es casi imposible Que ese trato Sea 100% real Siempre No sé qué Mandar mensajes A alguien más También es infidelidad Depende de Depende Es que hay de todo Pero lo principal Es que da igual Con tal de que Las dos personas Se sientan a gusto Con lo que tienen Lo demás no importa Hoy en día Refiriéndonos A este ambiente De pandemia Si sí Pues son más complicadas Porque siento Que el salir O ver a esa persona Se puede Y no No puso otra cosa A ver Se puede Se puede complicar más Y pues siento Yo que las relaciones A distancia No ayudan No ayudan tanto A avanzar Individualmente Y también es que Los tiempos Ahorita no ayudan Porque Pues decirle Te amo A través de una cámara En vez de Salir al parque O así Es como que Un poquito más De hueva Son una mamada Ah no mames No sé si lo mandé Muchos están Con una persona Por no estar solos Y está de la verga Además creo que Son muy pocos Los que buscan Una relación Y se lo toman En serio Yo Concuerdo en eso Creo que hay Muy pocas personas Que en realidad Se dan cuenta De lo que Pues implica Una relación Les digo No quiere decir Que yo sea una de ellas Les digo Yo tres años soltero No creo que sea el mejor Para dar consejos Sobre amor Pero es mi idea Sobre una relación Sobre la Es mi opinión Sobre la idea De tener una relación Hoy en día Esa es Esa es mi opinión No No tienen que estar de acuerdo No por eso me tienen que odiar Pero Si Creo que muy pocas personas Cuando hacen el examen De conciencia Y dicen Saben que Quieren una relación Pues va Se la afletan Y no tienen nada de malo Si haces el examen De conciencia Y dicen Sabes que La neta No estoy por una relación Porque Cuando voy a una fiesta Me quiero besar Con tres güeyes Pues se vale Mientras no pisotes La Los sentimientos De una persona Que tal vez Se te quiere Para algo De dos Entonces No sé Ahí se las dejo Con esto cerramos Espero que les haya gustado Se verán Se verán Otros tipos de temas Hoy fue entre Medio serio Y medio Ahí tirando madreada En algunas ocasiones Era Este Para echar chisme En algunas ocasiones Era para temas Un poco más serios En algunas ocasiones Para hablar de series Etcétera No van a estar No van a ser tan seguidos Este tipo de episodios Pero Si Este Es algo que Voy a andar ahí Como que Probando Entonces Muchísimas gracias A todos los que Vieron O escucharon este episodio Los aprecio mucho Como no tienen idea Él Le ha estado yendo bien Al canal últimamente Y todo esto Es gracias a ustedes Los aprecio demasiado Y Quédense porque Se vienen cosas perronas En los próximos videos Este Vean el video de Luis El de Gustavo También está muy muy Cagado Les va a gustar demasiado Y Ahí nos topamos Bonita semana Se cuidan Bye